hola amigos de arte maníacos hoy los voy a invitar a que me acompañen a elaborar este rascador para gatitos hola amigos de arte maníacos hoy les traigo un proyecto para nuestros amigos peluditos nuestros gatos es un rascador muy sencillo y fácil de elaborar entonces comenzamos ya con estos materiales voy a utilizar cartón vamos a necesitar varias piezas de cartón porque vamos a unir para que sea más grueso entonces necesitamos varias piezas grandes por lo menos de 40 centímetros de alto por unos 15 centímetros de ancho varias piezas vamos a necesitar también esta tablita que es una tablita escolar que le piden a nuestros a nuestros niños a veces en los colegios es una tablita de 3 milímetros de grosor vamos a necesitar cortón artesanal un metro de cordón artesanal puede ser de un centímetro de grueso o un poco menos de calibre y también vamos a necesitar cuerda de yute listo pues ya vamos a elaborar este proyecto lo primero que vamos a hacer es tomar los moldes los cuales les voy a dejar en la descripción del vídeo acá está el molde de la cabeza y el molde del cuerpo viene en dos secciones aquí una y aquí la otra la cual completa un solo una sola pieza listo entonces esto lo vamos a transferir a un puede ser a una cartulina o lo unimos así pues aquí ya tengo el del cuerpo y acá tengo el de la cabeza del cuerpo lo voy a transferir al cartón entonces ustedes lo que pueden hacer es copiarlo fácilmente de pronto lo cortan y por el borde lo marcan o pueden utilizar este papel se llama papel onyx un papel para transferir moldes es este lo consiguen en almacenes donde vendan elementos para costura de pronto o manualidad listo esto simplemente es colocar el papel debajo con este al lado oscuro hacia la parte de abajo no lo colocamos así lo fijamos de pronto con una cinta y lo que vamos a hacer es hacer presión nuevamente vas a volver a trazar por la misma parte listo después de eso entonces en la tablita el cuerpo lo vamos a transferir al cartón no vamos a sacar cuatro piezas y la cabeza por ejemplo aquí la coloque en la tablita en esta tablita delgada y la transferí miren aquí queda así de esta manera listo pues miren aquí utilicé un papel rojo no es un como para que se vea la diferencia de los ojos y de la cabeza de esa manera ya transferimos esta pieza entonces va a tener 39 centímetros de largo por 13 de ancho en la parte más más gruesa y vamos a cortar cuatro piezas estas cuatro piezas tienen acá en los extremos dos agujeros los cuales corte para que coincidieran primero cortamos una pieza y con esa misma entonces vamos haciendo las otras la ubicamos y vamos marcando donde van los agujeros para que todos nos queden igual coincidan esto acá ya tenemos los cuatro piezas las cuales vamos a unir estas piezas pues las vamos a unir con silicona y también le podemos aplicar algo de pegamento blanco en el centro y y y y y y y y Bueno, ya después de haberlos pegado bien, miren, ya entonces queda esta pieza lista. Cuatro piezas unidas, entonces nos da un calibre bien bueno para trabajar. Ahora vamos a tomar la cabeza que transferimos a la tablita de madera y yo ya recorté un pedazo. Y vamos a utilizar este cúter punta de lanza, también vamos a utilizar cúter grueso, no van a necesitar regla metálica. Si ustedes tienen alguna maquinita para cortar madera, pues la pueden utilizar. Si no, entonces vamos a utilizar esto y esto simplemente es comenzar a marcar así. Vamos a hacerlo por pequeñas, pequeñas tramas. Hicemos una tablita para corte o algo que no vayamos a dañar donde estamos trabajando. Aquí la mesa. Miren que esta tablita de escolar es fácil de cortar. En que ya, si uno le hace varias veces, le pasa por la misma parte y ya corta. Voy a sacar solo este pedacito para que ustedes vean. Y así mismo entonces vamos a comenzar a cortar todo. Aquí lo sacamos y de resto entonces ya es comenzar a hacer el corte con cuidado por tramos. Primero acá, así de acá. Después sacamos el otro pedazo. Los ojos no los vamos a cortar, simplemente están marcados aquí en estas partes rectas. Podemos utilizar la regla metálica, por ejemplo, donde la oreja es recta. Entonces colocamos... Colocamos así. Colocamos la regla donde va la oreja y simplemente trazamos hasta donde es, pero sin retirar la regla. Listo. La usamos como guía. Y en nuestro corte recto entonces nos queda mejor así. Listo, entonces ahí vamos, continuamos cortando ya despés. Entonces va a quedar. Ahí está la cabecita. Ok, ya la tengo bien. Ya la corté y miren cómo se ve. Bueno, ya con la cabecita cortada lo que hacemos de pronto como una lima, algo que tengamos así, como una lija. Lijar los burbecitos para que nos queden un poquito más pulidos, no nos queden de pronto imperfecciones. Entonces ya después de tenerlo así, lo vamos a pegar. Y acá lo vamos a pegar de esta forma. Corrido un poco hacia abajo, que quede aquí un pedacito sobresalido. Miren que aquí tiene un ángulo, ¿sí? Entonces lo pegamos que quede un poquito más abajo del ángulo. Y así que quede derecha la cabeza. Miren. Queda un poquito más abajo. Y sencillamente está aplicando. Bueno, primero marcamos, ¿no? Dónde va a quedar haciendo contacto. Entonces sabemos que va a quedar ahí. Un poquito más abajo. Con un lápiz marcamos. Ya para saber entonces dónde vamos a aplicar la silicona. Y aquí procedemos a aplicar la silicona. Ahí donde hicimos la marca. Vamos a pegar. Bueno amigos, aquí entonces ya ha quedado esto pegado. Aquí le hice esta circunferencia. Miren acá en esta parte. Y aquí los ojitos, ¿listo? Entonces lo hice acá y el otro acá. Entonces son ya adecuaciones que estamos haciendo, ¿sí? Ya decoración. Y vamos a pintar. Entonces voy a utilizar un tono naranja primero. Para toda esta parte. Ya ustedes deciden qué color quieren pintar el gatito que ustedes quieran. Aquí, por ejemplo, le podemos completar la parte de la cabeza. Y acá para arriba la orejita. ¿Ven? Pues así. Y simplemente lo que vamos a hacer es pintar por donde queremos que quede el color. ¿Listo? Entonces miren, vamos a pasar el tono que ustedes quieran utilizar. Sin pintar la parte interna de la oreja. O si quieren pintar la oreja completa, ya deciden si va en gustos, ¿no? Entonces aquí voy a continuar pintando ya todos mis amigos. Aquí entonces ya pinté la cara, las orejitas. Las pinté aquí por el borde, ¿sí? Donde corresponda. Aquí en este bordecito también. En la parte de abajo de esta parte de la boca, ¿no? Pero en esta parte. Y aquí en la parte de arriba, miren. ¿Listo? Entonces acá, para esta parte simplemente vamos a tomar una medida más o menos desde este borde hacia arriba de unos 30 centímetros. Puede ser. Y pintamos el resto. Miren que acá en este borde no pinté. La idea es que si lo hacemos así, pues también se vea un poco el material. Pero en esta parte, aquí en la cabecita, así pintamos. Incluso le di una pintadita por la parte de atrás de color negro para que quede un poco más con mejor acabado, ¿no? Y esta cabeza la hicimos en esta madera porque si la hacemos en cartón, cuando el gatico rasguñe, pues va a dañar la cabeza. Entonces por eso va en este material. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es tomar un poco de color piel o color carne y vamos a pintar esta parte y las orejas. ¡Suscríbete al canal! Y ya terminé de pintar esto y ahora voy a aplicar color blanco. Y de último aquí en la pupila, el colorcito negro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bueno ya después de haber pintado esto así bien aquí quedó ya bien pintado bien seco ahora vamos a tomar la aguja o cuerda de yute y vamos a comenzar a enrollar entonces vamos a empezar desde esta parte así la metemos le damos la vuelta en la parte de atrás y lo vamos a pegar aquí primero con silicona vamos a utilizar silicona caliente y algo de pegamento blanco también para darle una firmeza adicional listo me voy a pegar así procuramos que quede bien bien fijo en esta parte sobre todo que asegure bastante al inicio desde aquí lo voy a pegar así y queda unido y de ahí en adelante ya después de que se ha fijado bien entonces vamos a comenzar a enrollar y para comenzar a enrollar entonces lo que vamos a hacer es tomar un poco de pegamento blanco para no gastar demasiada silicona caliente al inicio silicona y después podemos aplicar un poco de pegamento hasta determinada parte hasta aquí por ejemplo voy a aplicar pegamento voy a continuar enrollando después puede tomar otro poco de silicona y un cordón y lo pego ahí y continúa aplicando pegamento y así vamos dando la secuencia así lo hacemos que quede templado que quede bien bien pegadito al cartón listo y en adelante entonces lo vamos enrollando que quede bien apretadito bueno amigos aquí entonces ya casi voy terminando así como les mencioné una parte de pegamento silicona pegamento silicona acá debemos ya al final entonces rematar bien damos las vueltas con silicona preferiblemente estamos aproximándonos al final necesitamos que quede bien asegurado entonces damos vuelta le hacemos hasta que ya no se vea la parte que no hemos pintado damos vuelta otra vuelta cuando quede bien cubierto entonces al final todo esto aplicando silicona aquí lo está haciendo para que ustedes vean y aquí al final entonces vamos a dejar la parte de atrás él está para que esta pieza en la parte de atrás no aquí entonces cortamos y pegamos bien rematamos bien podemos meter la cuerda un poquito por debajo aplicamos buena silicona y después de terminar de pegar la cabulla listo ya quedó bien rematada ahora vamos a tomar el cordón un metro de cordón vamos a necesitar vamos a cortarlo a la mitad o sea dos trozos de 50 centímetros en los extremos le coloque esta cinta de papel la colocamos y dejamos que quede así un espacio sí y en ese espacio vamos a aplicar silicona para sellar las puntas porque cuando esto lo cortamos se desbarata listo entonces vamos a rellenarlo allí con silicona un poco ya después retiramos la cinta porque miren acá cuando uno lo corta miren cómo se queda y se puede desbaratar les voy a sellar las puntas retiró y después retiramos el papelito bueno amigos aquí entonces ya se secó la silicona vamos a tomar el cordón y lo vamos a introducir por los agujeros primero por el de adelante lo introducimos así y lo sacamos por este aquí esto vamos a fijarnos que quede el mismo largo y aquí nos vamos a fijar que quede del mismo largo listo y ya después de tener esta medida lista que quede el mismo largo entonces vamos a anudar o ahí ya podemos retirar la cinta y anudamos en el extremo del cordón esto aquí ya esto va a evitar que se nos vaya a deshacer el cordón podemos cortarle un poquito del exceso de la silicona un poquito nada más miren aquí en la punta vamos a hacer un nudo hacemos el nudo lo apretamos y de la misma manera hacemos el nudo en la otra pata miren cómo queda ya después de haberlo anudado así es quedar y la cola entonces vamos a hacer lo mismo ya saben que retiramos esto pero primero lo introducimos aquí esta parte se va a quedar suelta y aquí entonces lo que voy a hacer es anudar así simplemente miren lo tomo así lo paso por encima después por debajo y vamos a anudar para que el nudo quede principalmente acá en la parte de atrás y que quede un poco largo esta cuerdita y que la quita vamos a dejar tan corta así para que se vea de esta manera esto para que quede así entonces ya retiro la punta de acá de la cinta y está también bueno ya después de hacer esto acá entonces voy a tomar un trozo de cabulla de unos 27 28 centímetros de largo vamos a anudar aquí en la punta así vamos a hacerle el nudito como esto queda grueso pues por eso debe ser más o menos de esa medida miren porque cuando hacemos el nudito el nudo queda grueso entonces ya queda una argollita así entonces la vamos a introducir por acá por esta parte del cordón lo vamos a ubicar aquí ven esto va a ser para poder colgar el rascador y aquí lo que vamos a hacer es tomar silicona caliente y lo vamos a pegar miren acá en esta parte vamos a aplicar silicona caliente vamos a fijar esta esta cuerda y esta punta también la punta la vamos a fijar acá al lado de esta también recuerden que queda suelta como para que todo quede allí bien compacto y no se suelte aplicamos silicona a un lado y aquí lo vamos a pegar todo junto listo y la cuerdita aquí queda suelta miren cómo se ve así queda ya pegado queda listo esto para poderlo colgar y así queda terminado el rascador para nuestros peluditos para nuestros gatos miren cómo se ve ustedes lo pueden pintar de diferentes colores yo lo pinté en esta ocasión así de color naranja pero pueden utilizar el color que ustedes quieran si un color oscuro en esta parte las orejas aquí acá y otro color más claro en esta parte y pintando si ustedes quieren hacerle estas rayitas o manchitas o dejarlo un solutón ya hay gustos así queda listo para que lo disfruten nuestros amiguitos peludos bueno amigos espero que les haya agradado este proyecto que lo puedan elaborar todos ustedes fácilmente en sus casas recuerden suscribirse si aún no lo han hecho activar la campanita de notificaciones también nos pueden regalar su like y compartir este vídeo en sus redes sociales muchas gracias nos volvemos a ver con un proyecto más aquí en su canal arte maníacos